Chiquita bonita, me gustas, me gustas, gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca, ternura en el alma y no una talla de cintura Chiquita bonita, me gustas, me gustas, parece increíble tenerte en mis brazos Y hasta de mi pobreza, todavía has enamorado, por eso a donde vayas, para ti diré, te amo Saludos para mi amiga Jessica, ánimo Saludos